¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que yo aro? ¿Todo? ¿Todo? ¿Cómo se va a pegar un hino? ¡Seguro no! ¡Seguro no! ¡Seguro no! ¡Seguro no! ¡Seguro no! ¿A dónde? ¡Ooooh! ¡Gracias! 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 Vamos a bue görüş. Visita a Milwaukee? Ok. Ok. ¿Vivolt tú? Bien visitors. ¿Verdad? ¿ Ну es conmigo bien? ¿Señará bien? ¿Te pimó? ¿Te hay mas? ¿Tú? No, 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 no. No, 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 no.